Hoy vamos a hacer unos broches de tela. Tenemos nuestra organza del color que ustedes desean. Yo en este caso voy a hacer dos florecitas en color blanca y color azul. ¿Qué vamos a necesitar? Nuestra tela. Vamos a necesitar una veladora, un encendedor. Vamos a necesitar dos brochecitos porque les digo, vamos a hacer dos flores. Aquí ya me adelanté con algunas cositas que les voy a enseñar. Vamos a necesitar nuestras tijeras, nuestro silicón, dos rueditas de fieltro. En este caso voy a usar blancas. Vamos a ocupar también accesorios para decorar nuestras florecitas. Tengo una mariposa, una piedrita, igual acá tengo una guía de diamantitos. Vamos a ver al final cuál le ponemos. Y vamos a necesitar también dos tiritas de fieltro para sujetar nuestro broche. Simplemente hacemos un cuadrito, que será de dos por dos más o menos, lo partimos al límite. Esto nos va a ayudar para nuestros centros de atrás, para que quede más firme nuestra base. ¿Ok? Entonces, ¿cómo empezamos? Vamos a recortar cuadritos. ¿Cuánto mide nuestro cuadrito? Mide nuestro cuadrito 8 por 8. Van a recortar 16 cuadritos de 8 por 8. Cortado nuestro cuadrito, vamos a doblar a la mitad. Doblamos a la mitad nuevamente. Y vamos a recortar un círculo en esta parte. Con nuestra tijera, recortamos un medio círculo. Se pueden ver, aquí está. Lo abrimos y queda en forma de una mariposita. ¿Ven? Las cuatro partes. A estas cuatro partes le vamos a agregar una gotita de silicón en medio, en el centro. Muy pequeña. Doblamos. Y volvemos a doblar a la mitad. Tengan cuidado porque la tela es muy delgada. Así va a quedar nuestro primer gajito. Vamos a ocupar 16 de estos. 16. Yo ya me adelanté. Y pegué mi primeros... 6. ¿Ok? Son 6. Son 12 hojitas las que vamos a recortar. No recuerdo cuántas las dije al inicio, pero son 12. Igual se me pasó, pero son 12. Ahorita les voy a enseñar paso a paso cómo vamos a hacer nuestra primera basecita. ¿Ok? Voy a hacer la azul a un ladito porque ahorita les voy a explicar cómo hacer la azul. Entonces, aquí tenemos uno. Uno. Dos. Nos faltan cuatro. Volvemos a hacer lo mismo. Ponemos gotita en medio. Doblamos. Y doblamos. ¿Ok? Aquí está. Nos faltan tres. Nuevamente. Gotita en medio. Gotita. Doblamos. Y doblamos. ¿Ok? Ahorita les voy a enseñar cómo es que voy a hacer la segunda florecita. Para eso necesitamos la veladora y el encendedor. Nos faltan dos más. Son 6 y 6. ¿Ok? A la mitad y a la mitad. Aquí va. Y el último gajito. Aquí está. Ponemos nuestra gotita de silicón. Doblamos. Y doblamos. ¿Ok? Voy a tomar mi primer gajito. Con mi partidura hacia acá. Y voy a poner otra gotita nuevamente. Y voy a agregar un segundo pétalo. Con la misma abertura hacia acá. Entonces, vamos a pegar 6. Aquí van 2. Vamos a ir girando para cerrar un círculo. 2. Del mismo lado. ¿Ok? Este está cerrado. Y este es el abierto. ¿Ok? 3. Van 3. 4. La abertura. 5. Y nos falta uno más. Nuestra abertura queda de este lado. Y 6. Aquí tengo yo ya mis 6 gajitos. Aquí está. Esta es la parte de atrás. Entonces, estos 6 los vamos a pegar encima de la otra que yo ya tenía que también son 6. Y ya se me cayó. Déjame un poco. Ok. Entonces, aquí están mis 6. Y voy a volver a pegar mis otros 6. ¿Ok? Vamos a agregar nuestro silicón. Puede quedar así si ustedes la quieren. Ponemos silicón en medio. Y pegamos nuestra segunda capita de pétalos. Entonces, son en total 12. 12 pétalos. ¿Ok? Aquí está. La de abajo y la de arriba. Presionamos bien. Tomamos nuestro circulito. Y vamos a pegar en la parte trasera. Plicamos silicón en el circulito atrás. Yo siempre uso fieltro porque es más resistente. Aquí está. Nuestro circulito de fieltro. Ahora sí vamos a pegar nuestro brochecito. Nuestro pinzita. Ponemos silicón. Pegamos en la parte trasera. Aquí. Presionamos. Y con la tirita que les corté. Aquí está. Medimos el circulito. Aquí está. Entonces vamos a mochar un pedacito. Nos sobra un pedacito. Aquí está. Ahora abrimos nuestra pinzita. Y vamos a hacer una línea recta. Colocamos nuestro pedacito de fieltro. Soltamos la garcita. Nuestra pinzita. Presionamos. Ok. Ahora aquí. De este lado. Podemos poner una piedrita. Alguna perlita. En este caso yo tengo ganas de ponerle esta. Para que se vea más bonito. Y simplemente voy a recortar un circulito. Esta guía yo ya la había usado. Esta cinta. En un video anterior con un girasol. Entonces aquí tengo un cuadrito. Voy a darle la forma de un círculo. Con cuidado. Que tiene diamantitos pegados. Puede ser. Ahora sí queda el tamaño que ustedes quieran. Vamos a ver si no. Le queda muy grande. Todavía está bastante grande. Entonces es más pequeña. Un circulito más pequeño. Esta está un poquito difícil de cortar. Porque tiene diamantitos pegados. Pero ya que la tengo. Pues quiero aprovechar. Y que no se quede ahí. Nada más estancada. Mi cintilla de diamantitos. Parece que ya está más pequeñito. Entonces. Voy a colocar silicón. Y pego mi. Mis diamantitos. O mi cintilla. Esta es nuestra primera flor. Nuestro broche para pelo. La segunda. De la misma forma. Vamos a cortar. 12 cuadritos. De 8 por 8. Igual. Los vamos a doblar. Y vamos a recortar. De la misma manera. Vamos a recortar. Un círculo. Medio círculo. Aquí vamos. Aquí está nuestro medio círculo. Pero esta vez. Vamos a usar. Una veladora. Déjenme quito esto. Vamos a usar una veladora. Y un encendedor. Prendemos nuestra veladora. Aquí está prendida nuestra veladora. Esto es para ahorrarnos. Las quemadas del encendedor. Y qué vamos a hacer. Vamos a tomar nuestro pétalo de 4. Recuerden. 8 por 8. 12 hojitas. Y con cuidado de no quemarse. Van a pasar las orillitas. Y va a quedar algo así. Echa moscadito. Igual. Giramos la otra. Este se me queda un poquito de más. Y seguimos haciéndolo. Aquí se ven ya hecha moscaditos mis orillas. Y de la misma manera. Vamos a poner un puntito en medio. Vamos a doblar a la mitad. Y nuevamente a la mitad. Este se ve diferente porque la orilla la quemamos. Ok. Nuevamente se los voy a volver a enseñar. Porque tengo una recortada. Entonces agarramos la orilla. Y pasamos por el fuego. Brevemente. Esto es rapidito. De 2-3 segundos. A ver. Esta no quedó bien cortada. Aquí la acomodamos. Y así quedan otra vez. Nuestras orillitas quemadas. Ok. Igual de la misma manera. Ponemos el silicón. Doblamos. Y doblamos. Apagamos nuestra velita. Ya no lo necesitamos. Yo ya me adelanté. Entonces. Gotita en medio. Doblamos. Y doblamos. Nuevamente. Mi abertura hacia acá. Déjame le pongo silicón a mi pinzita. Que ya se me acabó. Pongo silicón. Y pego. Dos. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Y una más. Seis. Cerramos con el seis. Nuevamente chicas. La pueden dejar. Simplemente con seis. Y aplicarle su. Su. Dije aquí en medio. Y dejarlo así. O dejarlo más. Un banchito como esta. Y ponerle los doce pétalitos. Miren la diferencia. Esta está quemada de las orillas. Y esta no. Esta está lisa. A esta no le hicimos nada. Esta solamente recortamos. Y pegamos. Son doce aquí también. Entonces aquí están mis dos. Mis seis. Voy a volver a hacer otro seis. Aquí va uno. Recuerden la abertura de este lado. Dos. tres. Cuatro. Cinco. Uno más. Y cerramos. Seis. Aquí están mis seis pétalos, presionamos que no se nos vaya a despegar ninguno Entonces agarramos nuestros otros seis y colocamos el silicón en medio Colocamos silicón otra vez en la parte del medio Pegamos Presionamos Presionamos, unos cinco segunditos Voy a buscar mi círculo, preferentemente hay que usar el color de nuestra tela No tengo azul, pero este tiene puntitos blancos, así que voy a pegar mi circulito de fieltro Esta es mi parte trasera Voy a pegar mi broche Aquí está mi broche Mi pedacito de fieltro El anterior lo recortamos aquí, así que este también porque es la misma medida del círculo Abrimos nuestra pinza Ponemos nuestra línea recta Y pegamos Soltamos la pinza Y pegamos Aquí está Con cuidado que esto está caliente Giramos Y como esta es azulita Tengo una mariposita azul Se la voy a pegar aquí en medio Aquí está mi mariposita Y así queda nuestra segunda flor ¿Cuál les gusta más? Esta Que quemamos las orillas O esta Que quedó Lisa Espero que les haya gustado Regálenme un like Y suscríbanse Te estar conf catching Slap Más 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 Los